La calle es de todos. Habíamos perdido por un tiempo con el gobierno de Mancera, cuando encapsulan las marchas. Había miedo, había apatía, pero ya volver a ver a tanta gente en las calles. ¿Y tú por qué estás asistiendo acá? Pues por solidaridad con no solo los 43 desaparecidos, sino con un montón de desaparecidos en el país, con un montón de niños huérfanos que han quedado de víctimas por la violencia que hay en el país. También el repudio al mal gobierno, a los malos gobiernos de todos los colores, guerreristas, panistas, preistas, todos, todos son igual y por eso hay que estar aquí. Gracias.